Olvidarte, sí señor, échale Así comienza la salsa, esta es la salsa con amor, con sentimiento Salta para darle un besito a la chica que aman y decirle, voy a olvidar ¡Sube la pareja! ¡Oye, qué rico! ¡Oh! ¡Ahí va, ahí va! ¡Oh! ¡Escúcha la letra! Escúchalo, y ahora lo sé, aunque duele aceptarlo Se fue el amor y no hay nada que hacer para recuperarlo Lo di todo y fracasé, y aunque duele la soledad Y aunque duele la soledad Y la chaparrita lisa Disco nuevo No resulta fácil aceptar que te perdí Y quedarme solo Cero largo viaje y me olvidaré de ti Te prometo ¡Vámonos para Chicho Gallegos! Y su sabor salidero, la tiza cueva ¡Echale! 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 Para toda la banda de mayo de Guadalupe ¡Ale, ale! La niña va a su linda venir No te importó Toda la vida con sonido con amor ¡Súbe la pareja! Para la famosa charla Para Brandy Pacho Para Brandy Pacho La banda de San Mateo La banda de San Mateo San Mateo Y la banda Manchera Santa Ana, California ¡Ahí va! ¡Ale va! No te olvidaste Te lo prometo Vas a llorar y recordarás mis besos Para el famosísimo Pacha El Boris Azalameche De parte del Rizón Y su chinita 100% De toda mi vida Y tu dolor será mi despedida Sube la pareja Ahí va Sé que duele en el alma cuando llega el final Cuando se ama, cuando se entrena y se quiere de veras Sube la pareja Cuando se quiere, cuando se ama Sé que duele en el alma Sé que duele en el alma Para Brenda de parte de Guiaíra Colonia del Sol Toda la gente de Tlaxcalita la Bella Escucha La gente de Tlaxcalita la Bella Vámonos con los chavos color Heriberto y San Miguel Rana Vas a llorar y recordarás mis besos Voy a borrarte Y vas a llorar Te vas a acordar de mis besos Vámonos Esa noche Esa noche Sé que duele en el alma cuando llega el final Cuando se ama, cuando se entrena y se quiere de veras Sube la pareja Para Brenda de parte de Guiaíra Colonia del Sol Cuando llega el final Cuando se ama, cuando se entrena y se quiere de veras Para Luis y Paulina Estrella y Cristina El Sinal Azteca 100% honor Vamos a bailar Échale socio Dale guaso socio Voy a olvidarte Vas a llorar y recordarás mis besos Vas a llorar Vas a recordar mis besos Y tu dolor será Ay, ay, ay Para las WS Vámonos Ricky Sé que duele en el alma cuando llega el final Cuando se entrena y se quiere de veras Y se aportará la calma para continuar ¿Cómo se llama el tema? Para Luis y Percho Colonia Moreno Cuando se ama, cuando se entrena y se quiere de veras Y se aportará la calma para continuar Ay, para continuar Esto solo lo hace la voz romántica Esa noche con el gigante cóndor Para las comadridas corteas Y que meridí a Omi Ya nos vemos en Sardadito Santa Cruz en Isapalama Vas a llorar y recordarás mis besos Voy a borrarte de toda mi vida Pasado para el periodo de magia de luces En Isapalama Te lo prometo Vas a llorar y recordarás mis besos Vamos a borrarte de toda mi vida Toda mi vida Todo será mi despedida Yo soy un largo viaje entre mis recuerdos y Si nosotros no resulta fácil aceptar que te perdí Y quedarme solo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!